... Bueno, pues hoy viernes 26 de abril, después de ayer, Pleno Ordinario continúa Ángulo Abierto hablando de actualidad. Una actualidad que ya ayer dimos esa pequeña pincelada de lo que fue o es todavía portada de casi todos los medios de comunicación y es esa calma o llamada a la reflexión del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que será el lunes cuando en convocatoria, así lo anuncian, en convocatoria a medios públicos, a toda la ciudadanía, anunciará su decisión. Aún no se conoce, pero casi todos los medios prevén una dimisión o algún tipo de acción por su parte y de forma también personal, más allá de ser presidente del gobierno. Bueno, pues actualidad que por supuesto marca nuestro día a día en nuestro país y una actualidad que también, la que nombramos aquí día a día también, es también un trabajo que se realiza pero que quizás en algunas ocasiones no vemos el de columnista. Aquel que con esos temas de actualidad pues desarrolla pues su análisis personal y trata de dar sus diferentes perspectivas, diferentes perspectivas de diferentes asuntos, algunos de ellos que pasan muy veladamente también. Y por eso tenemos con nosotros, porque es actualidad también, el nuevo libro de Sinacritu de Cádiz contado con voz alta y clara de Ignacio Moreno y por eso está con nosotros su autor y director de la voz de Cádiz, Ignacio Moreno. Bienvenido, muchas gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias a ti Almudena. Bueno, este libro lo ha comentado en varias ocasiones, lo ha comentado también en su presentación, fue hace unos días, estaba hecho y no, es una recopilación de artículos de opinión desde que fuera nombrado director de la voz en 2012. Entonces, ¿cómo ha sido, lo primero es, cómo ha sido lanzarse a recopilar estos artículos de opinión? Bueno, en realidad, como tú dices, el libro estaba escrito, entre comillas, pero luego parece que está hecho, pero tiene muchísimo trabajo detrás. Bueno, llevaba mucho tiempo dándole vueltas, ya lo hicimos en su momento con una recopilación de artículos de Yolanda Vallejo, que también escribe todos los domingos en la voz de Cádiz su hoja roja, y en su momento hicimos una recopilación, Yolanda lleva todavía más años que yo, porque está desde el minuto uno, lleva 20 años escribiendo en el periódico, hicimos la recopilación. Yo llevaba tiempo dándole vueltas, nunca ves el momento, porque tú sabes cómo es nuestro trabajo y lo que tú estás comentando de la actualidad, pero bueno, al final me puse y de esos 600 y pico artículos que tengo escritos en la voz, pues hice una recopilación de 120 aproximadamente, un poco ordenados cronológicamente, desde el 2012, como bien has dicho también, hasta ahora, y bueno, este es el resultado para quien quiera echarle un vistazo, ojearlo y hacerse una idea de cómo es, qué es lo que ha pasado en Cádiz, cuál ha sido la actualidad de Cádiz más o menos semana a semana, desde mi punto de vista, lógicamente, claro. Con el título de sin acritud, los articulistas, los columnistas, los periodistas, o cualquier persona que escriba en un artículo de opinión, se intenta no ser, no tener acritud, sin acritud, como bien dice en el título, pero, ¿cómo se cuenta, cómo se hace una opinión sin acritud? Siendo crítico, pero una línea muy fina, muy difícil, muy complicada, y que algunas veces también, seguramente, y seguro que ha habido muchos casos, se malinterprete por la parte que le corresponde la crítica. No, eso seguro. A ver, yo intento, yo lo hago sin acritud, es decir, yo no tengo ahí ningún tipo de inquina personal por nadie, todas las críticas que yo hago son desde un punto de vista profesional, es decir, desde un punto de vista profesional por mi parte, desde un punto de vista periodístico, muchas son críticas a personas concretas, normalmente políticos, pero una crítica siempre política, yo jamás, jamás, y no leeréis una línea, que yo haya entrado en un tema personal con nadie, y ha habido actores políticos de la ciudad, de la provincia, a nivel nacional, o andaluz, con los que he sido y soy muy crítico, pero siempre desde un punto de vista de su gestión política, porque yo entiendo la política o cómo se debe ir la política por un lado, y el protagonista del artículo de turno, pues, lo entiende por otro, pero siempre intento ser constructivo, intento, yo en realidad, nosotros somos contadores de cosas, notarios de la actualidad, llámele como quieras, nosotros no tenemos que solucionar nada, pero sí creo que nuestro trabajo es poner el foco en lo que entendemos que hay que solucionar o que hay que mejorar, o alabar si se ha hecho bien, y ya te digo, siempre intento que sea desde un punto de vista constructivo. ¿Cómo lo recibe la persona objeto de la crítica? Pues, obviamente, yo entiendo que haya gente que no lo entienda de la mejor manera, pero bueno, a mí me han llegado a, como decimos, en Cádiz a tocar la carita, o sea, que eso se asume, y desde luego he recibido también muchísimas críticas, pero bueno, es lo que va con el cargo de articulista o de columnista. Hablando de va en el cargo, es un debate que yo creo que, desde que el periodismo es periodismo, está encima de la mesa. Hasta donde ser un actor político, en este caso, o público, va en el sueldo el aguantar críticas. Obviamente siempre críticas, ni insultos, ni amenazas, ni en lo personal, obviamente, pero este hecho de que va en el sueldo el tener que aguantar críticas, estoicamente además, ese también es un debate complicado. No, no, yo entiendo que es complicado. A ver, yo, el debate, sinceramente, yo creo que el debate no es complicado. Es decir, esto va inherente al cargo. Es decir, yo entiendo que la persona que es objeto de crítica, y si es objeto de mucha crítica y muy continua, pues evidentemente no debe ser fácil de llevar, aunque también debería hacérselo mirar, ¿no? ¿Por qué ocurre eso? Un futbolista que falla un gol va a ser criticado. Un político que cambia según qué calle y no cambia según qué otra, pues va a ser criticado por una parte. Es decir, eso va en el cargo, va en el sueldo. Además, quien se mete a político o a la profesión que sea, y hay unas que están mucho más expuestas públicamente y otras menos, sabe que eso va a ocurrir como lo quiera llevar uno. Bueno, yo insisto, si yo estuviese en ese lado de la trinchera, que no lo estoy, aunque también los periodistas recibimos lo nuestro, yo intentaría distinguir lo que de verdad va con un espíritu constructivo y lo que entendería como una inquina personal. Pero bueno, yo, sinceramente te digo, lo que a mí respecta, y venimos a hablar de mi libro, como decía un marido, yo me acuesto muy tranquilo todas las noches. Yo no tengo ningún cargo de conciencia de haber tenido una especial inquina, insisto en la palabra, personal con nadie. No la he tenido personal con absolutamente nadie. Es decir, yo he crítico a mucha gente a la que no conozco. Lo que conozco es su faceta pública, su faceta profesional, y esa es la que alabo o critico. Ya vamos a aprovechar que está usted aquí, y es que es ahora noticia, y lo he comentado al principio, presidente del Gobierno, carta que tira un poco de lo personal, motivando su calma durante cinco días sobre esos ataques a su persona y más allá a su mujer, esto vuelve a traernos este debate. Y aprovechamos que está usted aquí, porque seguramente la columna de hoy en el ABC tenga algo que ver. Sí, hoy en ABC hago una... Efectivamente, aparte de los artículos del domingo en la voz, escribo los viernes en ABC, y efectivamente hoy tocaba hablar del presidente, porque es que no hay nadie que haya escrito algo hoy, ningún periodista que no haya tocado el tema. Aunque yo he intentado en el artículo concretamente de hoy, tocarlo, pero también utilizar eso precisamente para recordar que este tipo de cosas no deben desviarnos de lo importante, de otros temas mucho más... Para mí, que tienen mucho más interés, más allá de los sentimientos personales del presidente, y que están absolutamente opacados, está todo en stand-by, está España entera en pausa, a la espera de ver qué ocurre el lunes. Estos artículos, desde el 2012 hasta el 2022, 23, incluyen la pandemia. En los artículos de la pandemia, y a partir de la pandemia, en estos artículos de opinión, ¿ha visto usted algún cambio? ¿En la forma en la que la ciudadanía, los actores políticos funcionamos, nos movemos, o ha vuelto todo a la normalidad? Yo creo que volvió a una absoluta normalidad, yo creo que también un poco por un poco distinto de supervivencia, lo pasamos tan mal y nos pensábamos que... Bueno, hubo un momento en que evidentemente no sabíamos cómo iba a evolucionar el planeta Tierra, y luego al final volvimos a esa normalidad porque la necesitábamos realmente, yo creo que no ha cambiado prácticamente nada. Hombre, evidentemente tenemos el recuerdo ahí, por si volviera a pasar algo parecido, que esperemos que no ocurra nunca, pero hemos vuelto a una absoluta normalidad, ni siquiera ha mejorado la atención sanitaria, que sigue estando igual de mal que estaba antes, o peor, te diría, porque seguimos con listas de espera, con la atención primaria como está, con falta de médicos, con todos los problemas, que se suponía que todo esto nos iba a hacer tomar una conciencia de la importancia, pero no ocurrió así. Yo creo que prácticamente no ha cambiado nada, y te digo, sanidad aparte, en el resto de los órdenes de la vida, gracias a Dios, porque no vamos a estar condicionados por una cosa que pasó, y que si volviera a pasar, pues ya veremos cómo lo afrontaríamos, pero hay que vivir, hay que vivir con normalidad. Pero decíamos, ¿de esto vamos a salir mejores? Qué defendiente, no salimos tampoco mejor, en absoluto salimos mejor, algunos salieron hasta peor. Hablando de estos artículos de su visión, ha hablado usted que se refiere a muchos actores, a muchas decisiones que se han tomado a nivel autonómico, nacional, pero sobre todo usted se centra en su ciudad, en Cádiz. Hablando de cómo estamos, ¿cómo está Cádiz? Desde su visión, ahora mismo, 2024. Pues Cádiz está en, yo diría, en la mayoría de los temas, en rampa de salida. Está bien orientada para crecer. El otro día lo hablábamos precisamente en la presentación del libro, que estuvo, hicimos una tertulia magníficamente llevada por Yolanda Vallejo, en la que estuvo Javier Benítez, director de Canal Sur, estuvo David Santo, director de la COPEL, Urdes Acosta, directora de la SER, y por supuesto Miguel Velasco, director de Onda Cádiz. Y estuvimos hablando y un poco debatiendo sobre eso, y todos coincidíamos más o menos en que Cádiz Capital está muy bien posicionada para ir creciendo, pero con muchísima tarea por delante. Muchísimos proyectos que tienen que venir, hablamos ya de los dos grandes o los tres grandes que siempre son los recurrentes, que es el hospital, la ciudad de la justicia, y va al cárcel. En teoría, ahora mismo no, salvo que se nos meta otra pandemia por medio o que haya un conflicto mundial que afecte a lo local, no debería tardar mucho en que esos proyectos empezaran a desarrollarse de una santa vez, también pasa con náutica, y luego el tema de la vivienda, la vivienda turística, cómo se regula eso, en fin, hay muchos problemas, pero no hay excusas ahora mismo para que esos problemas no vayan solucionándose poco a poco. Pero nunca ha habido excusas, ¿por qué se tarda tanto en solucionar o en solventar o en resolver o en agilizar estos trámites en ciudades como Cádiz? Quizás, ponemos ejemplo de nuestra vecina, que sí ya está en rampa de salida, que en Málaga parecía también que se ralentizaban mucho de sus proyectos, el muelle fueron 20 años, pero ahora... Málaga tiene una enorme ventaja que es que tiene un alcalde magnífico que es Pago de la Torre, y ha decidido, pese a su edad, que Málaga tiene que ser un referente de modernidad, de tecnología y tal y igual y lo está consiguiendo, aparte de turismo, por supuesto, y de cultura, que tú eres de allí y lo sabes perfectamente todo lo que Málaga tiene y ofrece al mundo. Y en Cádiz, yo creo que ahora hay un alcalde que mejora la anterior, cosa que tampoco era muy difícil, porque uno de los grandes problemas de Cádiz ha sido... No ha habido nunca excusas, pero sí que ha habido por ejemplo una crisis económica global que afectó lógicamente a nivel local y que afectó a Cádiz. Y luego hemos tenido ocho años de absoluta parálisis, que ha sido los ocho años de paréntesis de normalidad, digamos, en la que la ciudad estuvo gobernada por un equipo de gobierno liderado por un alcalde que era absolutamente, que ha sido absolutamente nefasto para Cádiz. No ha habido un proyecto, no ha habido nada que haya salido para adelante, nada que recordar. Todo el mundo dice, no, el carril bici, el carril bici, bueno, si eso le parece a alguien un proyecto digno de ser mencionado, cuando además no era un proyecto municipal sino que era de la Junta, un proyecto que la Junta de Andalucía tenía en el cajón y lo tenía guardado mientras gobernaba Teófila Martínez en el momento que salió Podemos en aquel momento, adelante por Cádiz, ¿cómo se llama? Por Cádiz si se puede, bueno, lo sacaron del cajón como para decir, como os hemos apoyado, por lo menos que se vea que hacéis algo, pero nada más, absolutamente nada más. Ahora hay un alcalde más serio, y lo tenemos todo un poco en periodo de prueba y hay que empezar a exigirle ya y luego uno de los grandes problemas históricos de Cádiz, históricos y esto se ha pasado cuando gobernaba el PSOE, cuando gobernaba el PP, cuando ha gobernado antes que nunca ha habido una coincidencia de administraciones estatal, regional, local, diputación y tal y igual. Ahora por lo menos sí que parece que la región o si parece no, si es la regional, la diputación y Cádiz si están alineadas en el mismo tal. Con una gran ventaja además porque también es fundamental para el desarrollo de Cádiz que es la zona franca que está lógicamente gestionada por el PSOE, por Fran González, pero yo creo que está haciendo un magnífico trabajo y además muy en consonancia con la ciudad y con el tema de viviendas, todos lo sabemos, todo lo que se está haciendo y lo que se está proyectando y ese proyecto también eterno de la remodelación del polígono exterior y tal. Pero bueno, insisto, nunca ha habido excusas, algunas sí ha habido, ha habido desastres, para mí, desastres políticos que han sido los ocho años de parón que Cádiz no se podía permitir porque llevamos bastante atrasadas, pero estamos, creo, como decía antes, en la rampa de salida. Veremos a ver si somos capaces de salir de la rampa o no y ahí estaremos nosotros para contarlo, para alabar o para criticar. O para hacer otro volumen. Bueno, se se puede hacer. Volvemos a los nacionales, es cierto que ahora en este periodo, en esta legislatura, Ayuntamiento, Diputación y Junta de Andalucía son del mismo color político, volvemos a lo nacional, ya que tenemos a un articulista de opinión aprovechar qué puede pasar a partir del lunes. La gran incógnita. A mí lo que verdaderamente me preocupa a partir del lunes es que el Cádiz le gane al Mallorca el domingo a las dos y que podamos seguir soñando con la permanencia. Pero eso también necesita otras carámonas, ahí no podemos nosotros solos. Pero no podemos olvidar lo importante, por más de que... No, en serio, no sé, estamos todos igual, yo creo que... Bueno, yo creo no. Hay una persona o dos que son Pedro Sánchez y su señora que saben lo que va a pasar. Probablemente dos o tres que lo tienen medianamente claro que es un núcleo duro. Oscar Puente, Félix Bolaño, Oscar López, María Jesús Montero. A partir de ahí, todo, a partir de esas cuatro o cinco personas, todo es especulación. Puede pasar absolutamente cualquier cosa. Cualquier cosa que digamos tiene visos de que sea posible. ¿Que va a ocurrir algo probablemente medianamente estrambótico, digamos, porque tenemos un gobierno que es así? Pues seguramente también. Es decir, yo no sé lo que va a pasar, de verdad que no, ni yo ni nadie, ya digo. Lo que sí sé es que pase lo que pase no es bueno para España porque no es normal. A mí me gusta la normalidad, a mí me gusta la rutina. Así que haya un gobierno que gobierne. Insisto, es que todo esto hace que España esté paralizada. Se nos olvida que España no tiene presupuesto aprobado, ni visos de aprobarse porque están condicionados por las elecciones catalanas, a ver qué ocurre en las elecciones catalanas, si tiene el apoyo de Jun, si tiene el apoyo de RC y tal. España está en stand-by, está navegando por inercia con unos presupuestos prorrogados y tal y igual, con una serie de escándalos que son los que son y con todo lo que ha pasado con la mujer del presidente, que es que eso no son opiniones, son noticias contrastadísimas, que estuvo reunida con quien estuvo reunida, que se benefició a las empresas con las que estuvo reunida, tal y igual. Por supuesto el caso Coldo, el caso tal, tal, tal. A mí me da, bueno, me da pena, ¿no?, por decirlo de alguna manera, lo que está pasando en este país y que con todo lo que tenemos encima estamos pendientes de si el señor Pedro Sánchez está más o menos enamorado de su señora o está más o menos afectado por las críticas. Por cierto, y de verdad, yo no me gusta el y tú más y no tal, pero que Pedro Sánchez está hundido moralmente y está metido ahora mismo en su casa, en la cama, llorando, porque le han hecho lo mismo, exactamente lo mismo que él ha hecho millones de veces, sin ir más lejos, por mencionar el caso más reciente, con Isabel Díaz Ayuso y su pareja, que es que también él la ha criticado, la ha machacado en el Parlamento, no ya en los medios de comunicación en el Parlamento y ha criticado a la familia y tal y igual, lo mismo que él llora y que le provoca una crisis de ansiedad hasta el punto de irse, pues nosotros podríamos decir hoy oye, que estoy fatal y me voy, que ya vengo el lunes y ya veremos a ver lo que hacemos. Bueno, no, no, pues él ha decidido eso porque entiende que le han hecho algo que él practica a diario. Así que es que es todo incongruente y todo, ya digo, triste porque es que al final no es ni cabreante, al final te puedes cabrear como ciudadano pero al final es una tristeza por lo que está pasando. Una de las opciones es que Andalucía volvería a tener al menos una posible responsable con mucho más peso en el gobierno. No pasa desde hace mucho tiempo. Eso o que tuvieran que pasar cierto tiempo tiene que pasar un ejecutivo en funciones porque tiene que pasar un año de las elecciones para poder volver a convocar comicios. Bueno, a todo esto. mientras podría tener Andalucía a María Jesús Montero como responsable, ¿no nos vendría mal? Ni bien. Es decir, a ver, vamos a ponernos en la hipótesis de que Pedro Sánchez... Esto viene a la pregunta de Andalucía, hemos preguntado con porcadí a Andalucía. A ver, con respecto a María Jesús Montero, nos ponemos en la hipótesis que es una de ellas perfectamente posible de que Pedro Sánchez el lunes dice que se va. Que se va y que deja el gobierno y tal y cual. Ahora hay que ver cómo se va. Si se va convocando elecciones, si se va dejando un hecho de confianza, efectivamente. Pero vamos a ponernos en la hipótesis de que Pedro Sánchez se va y se queda de forma al menos interina hasta que se convoquen unas nuevas elecciones o se elija un nuevo líder del PSOE o del gobierno y se queda María Jesús Montero como máxima responsable. Lo cual, por un lado, por supuesto, sería una magnífica noticia porque sería la primera mujer en España que de verdad tiene poder como primer espada del gobierno. Pero bueno, ¿cómo se quedaría? Se quedaría absolutamente atada de pies y manos. Se quedaría sin presupuesto dependiendo de las elecciones catalanas, dependiendo de Bildu, dependiendo de él. Con lo cual, yo creo que Andalucía, sinceramente, no nos beneficiaría prácticamente en nada. ¿Cómo está Andalucía? a lo que íbamos. Pues yo creo que Andalucía está razonablemente bien, pero con también muchísimo trabajo por delante. Fundamentalmente, sanidad. Lo hemos hablado antes también. El tema de la sanidad es el gran reto, la gran preocupación y el gran dilema de todo andaluz que tiene que pedir una cita para el que le duele un dedo del pie y tardan un año en dársela o tardan tres meses y luego le derivan al especialista y tal. Y ya no te digo si es un problema serio de verdad. Esa es donde de verdad creo yo que el gobierno actual de la Junta de Andalucía tiene que poner el foco sin ningún tipo de excusa porque el tema de la sequía, por ejemplo, que también, obviamente, parece que se ha paliado un poquito con lo que ha llovido en estos últimos tiempos, pero bueno, evidentemente, hay que seguir trabajando ahí en construir infraestructuras para cuando vuelva a ocurrir y tal. Pero la sanidad, que es una de las grandes responsabilidades de cualquier gobierno autonómico que tiene delegado por parte del gobierno central en Andalucía, funciona muy mal, en parte heredado, en parte porque no hay médicos, porque las condiciones que se ofrecen son las que son, por lo que sea, pero tiene que mejorar porque un país desarrollado, una región desarrollada como es Andalucía, no puede tener el servicio de sanidad. Por lo menos en el servicio sanitario, por lo menos, sobre todo, en atención primaria, que es lo que es. Luego es verdad que cuando te operan, por supuesto, los médicos, el nivel de los médicos es el nivel mundial, eso no hay ninguna duda cuando hay un problema grave, pero hasta que llegas al momento en el que te lo pueden solucionar, por el camino se queda mucha vida. Volvemos al libro que hemos venido a hablar del libro, ¿de qué le ha faltado? ¿De qué asunto no ha escrito y le gustaría escribir? Sinceramente, si hay algún asunto del que no he escrito, será porque no he caído, pero al final yo voy escribiendo semana a semana, es decir, y siempre intento estar lo más pegado a la actualidad posible, he escrito de todo, de política, por supuesto, he escrito de fútbol, de cultura, de turismo, de economía, de industria, en fin, yo creo que más o menos, o por lo menos eso he intentado, todos los grandes temas que ocurren en Cádiz y que afectan a Cádiz y a, bueno, y también, por elevación también, a Andalucía y a España están en el libro. Si hay alguno que no, será porque no he caído o mi torpeza no me ha dejado verlo, pero bueno, yo creo que más o menos todo lo que yo he querido ir contando lo he ido contando porque eso sí, yo escribo con una absoluta libertad, es decir, no tengo ninguna corta pisa de nada, puedo escribir lo que me dé absolutamente la gana, siempre con cierta responsabilidad, lógicamente. ¿Tiene un día fijo para escribir o es de los que me levanto a las cuatro de la mañana con una idea y me pongo a escribir? A ver, yo sé que... Que dice cuatro, dice seis, ¿eh? No, sí, sí, no, no. Intento escribir lo más pegado a la actualidad posible, es decir, intento que si el artículo sale el domingo, entregarlo el sábado con tiempo suficiente para que los editores puedan meterlo en páginas, pero no tengo un día fijo, lo que sí es las ideas, lo que tú comentas, a lo mejor a las cuatro de la mañana te desvelas o un día vas haciendo footing o estás en la playa y te viene una idea y lo que hago, sí que hago, la apunto para luego desarrollarla, luego ya la desarrollas tranquilo y tal, pero la idea y el hilo, eso del enfrentarse al folio en blanco es verdad que es complicado y cuando a mí lo que más alegría me da cuando hago el artículo no es terminarlo, sino el tener la idea porque una vez que ya la tienes ya desarrollas y ya del cerebro fluye a los dedos y de ahí al teclado, pero hasta que tienes la idea y hay muchas veces que me estoy repitiendo porque tampoco hay tantos temas, en fin, pero bueno, sí que al final el artículo está en la cabeza siempre. El día 3 de mayo, el viernes que viene, dentro de una semana es el día de la libertad de prensa. A todo esto hemos hablado de cómo está Cádiz, cómo está Andalucía, cómo estamos a nivel nacional, tampoco hemos sacado unas conclusiones muy optimistas en general, pero bueno, menos Cádiz, esperemos que sí las tengamos en nuestra ciudad. Pero bueno, el día de la libertad de prensa. Dicen que los periodistas sabemos de todo, pero no sabemos de nada. ¿Cómo está la profesión del periodismo teniendo en cuenta también la inteligencia artificial, la digitalización, la precariedad? ¿Nuestra profesión está como Cádiz o como a nivel nacional? Digamos que no está bien. La profesión del periodismo, a ver, el ejercicio del periodismo yo creo que sí está bien. Hay mucha libertad para que algunos se empeñen en dibujar un escenario absolutamente en que si la fachosfera, que si tal, no sé qué, pero sí que hay libertad. Es decir, cada uno desde su punto de vista puede contar lo que quiere más o menos con bastante libertad, cosa que es de agradecer quien entiende el periodismo o el periodismo político, porque es lo que puede ser más controvertido. Más hacia la derecha lo puede escribir con absoluta libertad, el que lo entiende hacia la izquierda lo puede escribir con absoluta libertad. Es decir, que en ese sentido España está bien, no hay ningún problema, más allá de cuatro que hagan más ruido o menos en redes sociales queriendo dibujar un panorama que no existe. Ahora, la precariedad de la que tú hablas es evidente, es decir, los medios de comunicación hoy son mucho más débiles que hace, vamos a poner una fecha de la crisis del 2008, que afectó a todos los sectores y ya afectó al periodismo que ya venía de una crisis anterior, de mucho tiempo, de conversión, de la digitalización y tal. Es decir, el eterno debate en el caso de los periódicos, no en la tele, pero en el caso de los periódicos, de si el papel sí, el papel no, si tal, el papel es evidente que va cayendo porque es una cuestión de los tiempos y la gente consume ahora la información, sobre todo la información diaria, la consume en el móvil y luego ya si quiere un poco más de lectura pues o lo puede hacer en papel, pero también tiene otras vías para hacerlo como en la tablet, en el ordenador o lo que sea. Así que esa conversión digamos ya más o menos del periodismo la tiene encauzada, ahora estamos más en el cierre de los contenidos al pago, los suscriptores, pero bueno, a mí lo que me preocupa de verdad es que las redacciones se han quedado mucho más menguadas de las que cuando yo empecé, yo empecé en el periodismo en el año 97 y las redacciones de todos los medios eran muy potentes, nada que ver con las que hay ahora. Desaparecieron muchos de los pesos pesados de las redacciones, los referentes para los jóvenes que empezábamos y tal y cual, cada vez van quedando menos. Es difícil, es difícil y además de hecho cada vez hay menos gente que quiere ser periodista, antes los periodistas daban una patada y salíamos 800.000, ahora parece que sigue habiéndolo pero no hay tanto, nosotros tenemos algunos problemas para conseguir cada vez que tenemos que reforzar plantillas o tal, porque no hay tanta, y sobre todo con las condiciones que se ofrecen hoy en día en general en el mercado, es decir que, en ese sentido yo creo que sí que, tú lo decías antes, el periodismo es una profesión que denuncia muchísimo todos los problemas laborales de la industria, de la hostelería, de no sé qué, no sé cuánto, pero nunca se mira para adentro y entre todos que somos, al final todos formamos la profesión, cada uno en su nivel, deberíamos empujar un poquito para que todo esto mejorara. Y sí, levantar un poco la voz o la mano, esto, hombre, tiene un amplio debate y ahí están las mesas de, por supuesto, que se hacen de periodismo, sobre todo el tema del pago, los grandes periódicos que están tirando en el flow journalist, que de más calidad o que más cantidad. Perdona, también hay un matiz que es importante porque yo también lo veo por la parte que me toca como responsable de un medio aquí en Cádiz que es que al final el periodismo o los medios de comunicación sobre todo los privados dependemos de los ingresos publicitarios. Si no hay ingresos publicitarios no puede haber, esto es una empresa al final, no se puede contratar a gente porque no entra dinero y en ese sentido también los ingresos publicitarios en los medios han caído mucho porque están las redes sociales, pero yo sí reivindico de cara a quien quiera comunicar que está muy bien las redes sociales obviamente y mucho más barato pero también está muy bien para las marcas asociarse a medios de comunicación que les den credibilidad el que sea. Es decir, si estás en Málaga en Sur, si estás en Cádiz quieres que sea La Voz de Cádiz o Diario de Cádiz que está ahí también o si es la tele si entiendes que Onda Cádiz hace programas de calidad y hace informativos de calidad o la COPE, la SER, todo cualquier medio. El que a ti te parezca que mejor lo hace asociarte como marca a esos medios también te da un pozo que no te lo dan las redes sociales y también al final todo eso suma. Entonces yo uno de los grandes retos es conseguir que los medios tengamos ingresos suficientes para poder desarrollar nuestro trabajo con tranquilidad y con absoluta independencia. Sobre todo efectivamente con tranquilidad que da también independencia y da la calidad. Ignacio Moreno muchísimas gracias por este sinacritud por el trabajo que realiza usted y todos los articulistas de opinión por supuesto no solo en La Voz de Cádiz del que es también director por ese trabajo de poner encima de la mesa diferentes perspectivas que al final es lo que realizamos. Efectivamente. Y muchas gracias por ser también el trabajo que realizan desde La Voz de Cádiz como efectivamente como decíamos medios de comunicación nada tiene que ver con las redes sociales y lo hemos visto en pandemia el problema de la desinformación de la fake news información verídica y que se hace desde los verdaderos profesionales. Muchísimas gracias sinacritud Cádiz contada en voz alta y clara Ignacio Moreno Bustamante. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros Almudena. Bueno pues nosotros vamos a seguir hablando de lo que vamos a enlazar un poco de lo que es Cádiz que al final se nos han quedado algunas cuestiones pero es que siempre con los compañeros y compañeras periodistas nos pasa son demasiados los asuntos que hay que tratar pero de que Cádiz está en una rampa de salida de que siempre ha habido talento pero no hemos terminado de despegar y de cómo el talento realmente no se ha no se ha aprovechado o no no se ha impulsado y apoyado de lo que debería ser. También se vio en la pandemia que hemos hablado de la investigación el tema sin gente sin apoyar a la gente que realmente investiga que desarrolla en cualquier ámbito de nuestra vida este país no va a llegar donde debería llegar por eso vamos a hablar con Emma Huerta investigadora en el CSIC y de su último proyecto en la Antártida el proyecto dichoso vamos a hablar de cambio climático también otra cosa que nos debería preocupar más de lo que nos preocupa un minuto de publicidad y volvemos bueno pues lo decíamos antes de de publicidad lo hemos dicho en otras ocasiones cuando hemos estado cuando ha habido voces expertas en esta mesa que son investigadores en cualquier rama del conocimiento ya sea de ciencias o humanidades también muy necesarias que en muchas ocasiones nos olvidamos de lo no tangible de lo más conceptual pero que también forma parte de nuestro análisis y nuestra reflexión como seres humanos pero bueno aparte de eso lo hemos hablado en muchas ocasiones de la necesidad de ese apoyo de ese impulso de ese conocimiento y sobre todo también monetario hablaremos de todo esto pero sobre todo porque es actualidad una mujer una investigadora un talento gaditano y por eso está con nosotros Isma Huerta investigadora del CSIC bienvenida muchas gracias por estar aquí muchas gracias por invitarme y por tus amables palabras bueno y además es noticia actualidad porque hay una exposición en el mercado de abasto de diferentes mujeres que viene a reflexionar sobre el talento femenino en muchas ocasiones ya no tanto y seguramente estará de acuerdo ya no tanto pero queda mucho camino por hacer y es que usted es protagonista de una de estas grandes lonas en el mercado de abasto no pudo estar presente porque estaba en un proyecto del que ahora hablaremos pero supongo que estas cosas siguen siendo necesarias visibilizar los referentes investigadoras o mujeres como usted bueno yo estoy muy agradecida al gesto de la fundación de la mujer esto ha sido circunstancias sobrevenidas gracias al apoyo de una serie de colegas femeninos que me aprecian bastante realmente no sé si lo merezco y yo lo contemplo como un detalle hacia el trabajo que se ha venido realizando en el marco del Instituto de Ciencias Marina de Andalucía que es un centro del CSIC al que yo pertenezco y que se ubica aquí en el campo universitario del río San Pedro que ha visibilizado de alguna manera el trabajo que llevamos realizando desde hace ya unas cuantas décadas no solamente yo sino el grupo de investigación en el que yo me integro y en general el conjunto de investigadores del instituto pero a nivel personal realmente no me considero que yo sea ninguna referente ni desde el punto de vista profesional ni desde el punto de vista personal yo creo que cada uno tenemos que seguir en la vida el rumbo que ella misma nos va marcando y tomar decisiones dentro del ejercicio de nuestra libertad individual pero no creo que yo sea referente para ningún tipo de sector social ni masculino ni femenino pero indudablemente agradezco mucho el gesto luego hablaremos de la necesidad de que se vea que las mujeres somos científicas periodistas que podemos ser las niñas pueden ser todo lo que quieran ser luego hablaremos de lo difícil también que supongo que ha sido también esa carrera bueno pero quería hablar de ese proyecto en la Antártida en la isla de Excepción ha sido el proyecto dichoso puesto en marcha por el CSIC y por el Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía 18 investigadores de España en la Antártida el objetivo general es la conclusión final el cambio climático ¿cómo se está desarrollando actualmente el cambio climático cómo está afectando el cambio climático realmente pero ¿por qué la Antártida? ¿es que allí va más rápido el cambio climático que aquí allí se ve antes que aquí? bueno con respecto al proyecto quiero decir que junto a mí ejerce la coordinación el director del centro que es el investigador Antonio Tobar y hemos aglutinado a un conjunto de expertos en distintas disciplinas del cambio climático precisamente como bien comentabas para evaluar no solamente el impacto del cambio climático en la Antártida sino como a su vez la Antártida está colaborando a la ralentización de este cambio climático es decir a mí me gusta siempre comentar que lo que ocurre en la Antártida no se queda allí es decir el público en general no es consciente de la repercusión que tiene el océano austral es decir el océano que rodea al continente antártico en el mantenimiento del sistema climático terrestre aproximadamente desde que comenzó el efecto invernadero de origen antropogénico es decir el calentamiento provocado por la emisión de gases de efecto invernadero por actividades humanas el océano global ha absorbido un 90% de ese calor adicional y la Antártida el océano austral ha absorbido un 70% de ese calor es decir sin la contribución del océano de esa retirada de calor el efecto invernadero sería muchísimo más acusado del que tenemos actualmente y por otra parte tengo que decir que cuando emitimos dióxido de carbono a la atmósfera y otra serie de gases estos no se almacenan ahí como en un compartimento estanco sino que penetran en la columna de agua del océano y la Antártida en virtud de que son aguas muy frías han absorbido el 40% de los gases y fundamentalmente CO2 que se han emitido a la atmósfera desde el inicio de la revolución industrial esto nos ha comprado como aproximadamente entre 20 y 30 años de cambio climático con lo cual la repercusión a nivel del sistema climático global de la Antártida es muy relevante pero que ocurre que evidentemente esto ocasiona un coste medioambiental para los ecosistemas antárticos y sobre todo que lo que sucede ahí en virtud de una serie de complejos mecanismos de circulación oceánica y de corrientes se redistribuye posteriormente en todo el planeta por lo tanto es importante en primer lugar evaluar cuál es la contribución actual a esa mitigación del efecto invernadero y por otra parte ver también cuál es el grado de afectación de los ecosistemas antárticos eso lo estamos evaluando como bien decías en el contexto de este proyecto que acaba de comenzar el año pasado se desarrolla durante cuatro años y esta ha sido la primera de las expediciones el año que viene pues tendremos la segunda ¿podríamos entonces porque ha hablado de ese 90% luego el 70% que absorbe el océano azul que por cierto lo absorbe ¿de qué forma? ¿de forma por ejemplo que nos explicaban porque nos lo han explicado en otras ocasiones el tema del carbono azul es decir no sé si es en el mismo sentido aquí lo que se quiere hacer es aprovechar nuestro territorio para crear invernaderos submarinos absorber el carbono y transformarlo ¿eso es lo que está pasando en los océanos o cómo lo hace el océano austral? para que sea tan bueno claro son conceptos ecológicos diferentes el carbono azul consiste en que las praderas submarinas o todos los organismos fotosíntéticos marinos absorben el CO2 desde la atmósfera para realizar la fotosíntesis igual que las praderas submarinas es equivalente a los bosques terrestres entonces ese dióxido de carbono es convertido a materia orgánica que posteriormente se almacena en el suelo entonces ese CO2 que ha sido retirado y ha pasado a materia orgánica se secuestra en el suelo durante millones de años a no ser que lleguemos los seres humanos hagamos una intervención de estas catastróficas y los devolvamos a la atmósfera eso es lo que se conoce como carbono azul entonces claro estamos retirando ingentes cantidades de CO2 y llevándolas al subsuelo de un proceso absolutamente de una manera absolutamente natural sin embargo a lo que yo me refería con esa absorción de CO2 es un proceso fundamentalmente de tipo físico lo que se denomina la bomba física es decir son aguas muy frías que simplemente por una serie de procesos termodinámicos secuestran ese CO2 y lo llevan a la columna de agua donde el CO2 se une al agua de mar y se disuelve ¿qué ocurre? que efectivamente desde el punto de vista atmosférico y de clima deberíamos de estar como muy agradecidos por esta intervención oceánica pero cuando el CO2 pasa al agua intervienen toda una serie de fenómenos químicos y de reacciones químicas que dan lugar a una disminución del pH de las aguas marinas y es un fenómeno que se conoce como acidificación oceánica que está impactando gravemente a todos los ecosistemas marinos sabemos que el pH del agua es una medida de la acidez el pH de cualquier fluido de cualquier líquido de los champús de las cremas es una medida de la acidez de esa disolución con lo cual si disminuye el pH de las aguas estamos sometiendo a todos los organismos marinos a una serie de condiciones que no han experimentado desde hace 800.000 años estamos alterando los equilibrios homeostáticos de la vida marina y sobre todo estamos exponiendo a organismos calcáreos a ambientes corrosivos con lo cual tienden a disolverse ese es el impacto mayor de la acidificación oceánica y por ejemplo en la gran barrera de coral australiana en los últimos 40 años ya se ha producido un descenso del 20% de los arrecifes coralinos en virtud de este fenómeno y todos sabemos que los organismos calcáreos y los arrecifes son constructores de ecosistemas con lo cual si alteramos esa parte de la biota marina irremediablemente todo el resto va a ir cayendo como las fichas de un dominó estamos obligando a cambiar al resto del planeta a virtud de nuestros caprichos o evolución bueno sin dudablemente sin dudablemente o sea estamos obligando a procesos y a ecosistemas a que evolucionen hacia unos escenarios que no habían sido contemplados en el inicio de la evolución del planeta Tierra indudablemente el planeta Tierra va a seguir existiendo lo que pasa que estamos forzando hacia unas condiciones difícilmente reversibles entonces en el futuro y no muy lejano nuestros sistemas naturales evolucionarán hacia escenarios que no son los naturales y que van a afectar a la vida y a la y a la propia concepción de lo que es el sistema climático terrestre y con ello a la sociedad evidentemente usted después durante el proyecto lo ha comentado lo estamos haciendo bastante mal respecto al cambio climático en el control del cambio climático si lo estamos haciendo bastante mal pero ¿cuánto y cómo de mal? pues a ver a mí no me gusta ser agorera ni negativa porque pero es para tener preocupación ambiental como sociedad y como seres humanos desde el punto de vista de la ciencia los investigadores únicamente estamos dentro de lo que es este puzle de actividades humanas estamos para documentar y alertar de lo que se está produciendo cuáles son los posibles mecanismos de evolución y las consecuencias futuras de cada uno de esos escenarios y los irresponsables de la toma de las decisiones que son los gestores deberían de tomar las medidas para control de cambio climático en virtud del conocimiento que nosotros estamos proveyendo lo que sucede es que evidentemente las soluciones no satisfacen a el conjunto de todos los sectores sociales entonces claro hay que alcanzar un cierto equilibrio entre llevar hacia catástrofes económicas y avanzar hacia una sociedad y hacia un planeta más sostenible pero la lucha contra el cambio climático es un asunto de todos en conjunto como seres humanos todos podemos aportar nuestro granito de arena eso también eso se lo preguntamos mucho a los a los profesionales a los expertos y expertos que vienen a esta mesa muchas veces no nos echan la culpa pero sí que no malgasten agua campañas de sensibilización de visibilización hay que reciclar todo a la ciudadanía pero en muchos casos también la ciudadanía ve grandes industrias el cultivo extensivo todo lo grande la industria automovilística grandes potencias como Estados Unidos que quizás está realizando una expansión más de lo que consume todo eso entonces todos y todas tenemos nuestro granito de arena pero es demasiado el bombardeo que desde su punto de vista que lo ha palpado demasiado el bombardeo a la ciudadanía tanto tenemos por solucionar en nuestra mano o más bien hay que solucionarlo por otro porcentaje mayor que podría hacer como te comentaba anteriormente yo soy optimista en el sentido de que sí que es verdad que tenemos muchos mensajes alarmistas y negativos tenemos ansiedad climática que detecto ese concepto porque te impide avanzar te colapsa no te permite generar respuestas pero sí que es verdad que si nos remontamos a hace 30 años probablemente hace 30 años yo no habría estado sentada en esta mesa hace 30 o 40 años no existían ministerios de medio ambiente hace 30 o 40 años tú no sabías nada del concepto de blue carbon de carbono azul que me has planteado hace 30 o 40 años no hablábamos del pacto verde europeo ni hablábamos de las COPs no se conocían lo que no había sensibilidad medioambiental no había educación medioambiental hacia las nuevas generaciones entonces indudablemente estamos mal pero hemos avanzado muchísimo porque somos conscientes somos conscientes del peligro que nos afecta antes de final de siglo a nivel global debido al cambio climático y la ciudadanía sí que indudablemente tiene que ser receptora de esos mensajes y de avanzar hacia un uso de energía renovable lo que es el reciclaje lo que es el cuidado al medio ambiente indudablemente las grandes decisiones tienen que venir de grandes políticas y de los gestores pero como te comentaba anteriormente todos podemos aportar algo todos podemos aportar soluciones aunque sean caseras aunque sean pequeñas a pequeña escala pero la suma de todas produce un gran cambio a una escala mayor e indudablemente tenemos un arma poderosísima el voto ¿qué arma más poderosa hay para apoyar políticas medioambientales? ¿qué es esa? entonces sí que podemos hacer mucho yo por ejemplo contemplo con pavor todos los años en las costas gaditanas las prácticas de llenar globos de agua y explotárselo todos los microplásticos que quedan en las costas el gasto de agua que hay en la playa en las duchas en los lavapiés que afortunadamente este año aunque sea por una causa negativa como ha sido la sequía no se va a producir y todas esas pequeñas acciones a la larga hacen una gran diferencia o sea que no miremos solamente hacia las grandes políticas y hacia las grandes decisiones que son lo que a la larga provocan un cambio en el sistema económico productivo que es hacia lo que tenemos que tender como sociedad pero como seres individuales sí que podemos hacer como te digo pequeñas acciones que en conjunto suponen una gran diferencia bueno es verdad todos y todas podemos hacer algo y sobre todo la energía positiva que es cierto pero ha hablado de hace 30 o 40 años de que es cierto que no había esa concienciación esa sensibilización tampoco quizás que no estábamos tan mal pero yo le quería preguntar hace 30 o 40 años te ha dicho no estaría aquí yo sentada quizás tampoco estaría sentada por ser mujer a lo que veníamos que hemos empezado hablando de esa exposición investigar en España no digo nada que sea creo falso es muy difícil muy complicado en nuestro país ahora quizás un poquito menos pero investigar una mujer sigue siendo muy difícil a ver yo voy a hablar del ámbito en el mundo en el que me desenvuelvo que es el de la ciencia y de mi experiencia particular yo a lo largo del ejercicio de mi profesión no he experimentado en ningún momento ningún tipo de discriminación ni positiva ni negativa debo decirlo sí que es cierto que cuando yo comencé mi carrera y posteriormente en el mundo de la investigación había un porcentaje más reducido de mujeres pero no sé si es porque yo me he rodeado de grandes colegas masculinos o de grandes sabios realmente no he encontrado palos en las ruedas que no hayan también experimentado mis colegas masculinos porque en el ámbito de la ciencia lo que importa es la honestidad seguir un protocolo científico aportar conocimiento escuchar a otros colaborar y esas cualidades no están asociadas a ningún tipo de género da igual que seas mujer que seas hombre y al menos durante el tiempo que yo he ejercido la investigación en España y que espero seguir haciéndola durante mucho tiempo se ha promovido el acceso a la mujer a determinados organismos públicos de investigación se han establecido políticas para favorecer la conciliación e indudablemente la incorporación de la mujer a las carreras científicas ha sido mayor que cuando yo comencé pero a mí me cuesta mucho trabajo admitir que en el mundo de la investigación española que como tú bien dices es difícil pero porque es una carrera muy a largo plazo y actualmente vivimos en la época de la inmediatez todos tenemos que llegar a puestos de responsabilidad enseguida todos tenemos que llegar a puestos de líderes en un espacio corto de tiempo y eso no es así en ninguna en ninguna profesión y en ninguna carrera y mucho menos en el ámbito de la investigación donde todo cualquier tipo de proceso requiere un tiempo prolongado de estudio tú no vas a obtener resultados de manera inmediata ni siquiera en el laboratorio cuanto más si estudias sistemas naturales entonces claro todos tendemos a y especialmente a la mujer se le está obligando como a que ocupe cargos de responsabilidad enseguida que sea muy exitosa dentro de su carrera profesional y todo viene con el tiempo pero independientemente de que seas hombre o de que seas mujer entonces no sé si he contestado a tu pregunta pero sí 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 perfectamente pero estará de acuerdo en que porque usted por qué eligió ser científica porque ahí es lo que quiero quiero ir estará de acuerdo que lo normal en su tiempo en el mío y ahora también no se anima a las a las niñas a hacer muchas profesiones bueno ya sí quizás ahora no pero yo muchas veces lo que me pregunto es por qué tenemos que animar es decir para mí el éxito consiste en estar a gusto con lo que uno ha decidido o una siempre y cuando la decisión tomada haya sido en el ejercicio de tu libertad individual y si encima has contado con el apoyo del entorno que te rodea fantástico pero el ser humano es un mosaico es poliédrico tenemos muchas caras que tú tengas éxito en tu carrera profesional significa que tienes éxito como persona en otros ámbitos de tu vida no entonces somos el compendio de muchos aspectos individuales si una mujer decide dedicarse a la ingeniería para mí es igualmente válido que si decide dedicarse a la filosofía que voy a decir algo políticamente incorrecto si decide dedicarse al cuidado de la familia porque quizás para ella ese es su goal vital yo por ejemplo tuve un parón como imagino que cualquier mujer cuando fui madre y yo decidí libremente ser madre y en ese momento es que comprendí que mi tempo en la vida era cuidar a esa cría durante los primeros años los cuales no se puede desenvolver por sí misma y yo no contemplé el dejar a un lado un aspecto de mi carrera profesional no lo contemplé como un sacrificio lo contemplé como algo que realmente tenía que hacer en ese momento de mi vida y no le achaqué a la maternidad el hecho de que mi carrera profesional diera un parón al igual que lo ha dado la carrera de mis colaboradores masculinos cuando fueron padres entonces por eso digo que es que últimamente creo que estamos como poniendo una presión excesiva sobre la mujer que tiene que ser exitosa que tiene que llevar que tiene que romper el techo de cristal a mí me han ofrecido a veces puestos de responsabilidad importante en otra ciudad y yo lo he rechazado simplemente porque considero que no es mi tempo vital yo me he puesto ese techo de cristal pero para mí no ha sido como te repito no ha sido un sacrificio ha sido no en este momento el libre de su tempo exacto por eso te digo que para mí que a lo mejor estoy equivocada pero para mí el éxito consiste en estar a gusto con lo que tú haces siempre y cuando lo hayas decidido libremente y no tenemos por qué forzar en este caso a la mujer hacia determinadas direcciones que a lo mejor no son las que ella quisiera tomar ¿por qué? porque eso indudablemente va a acabar en frustración siempre destacando la libertad exacto de cada persona a elegir eso eso por lo menos en eso hemos avanzado antes no teníamos libertad es mayor el número de chicas que empiezan ingeniería medicina es el porcentaje de mujeres médicos y que acceden a la medicina es impresionante últimamente entonces yo no creo que actualmente insisto hablo de España la mujer esté subrepresentada en las carreras de ciencia y de ingeniería y pienso que al igual que en mis años actualmente una chica tiene la libertad de elegir la carrera hacia la cual se quiere se quiere dedicar y poder tener esa libertad de maravillosa haber andado todo ese ese cabineo y sobre todo yo si ya me pongo en modo abuela cebolleta recomendaría que no haya prisa la vida es larga y todo va llegando pero eso en todo y también en el cambio climático todo va llegando en su momento no no es que en el cambio climático el cambio climático los procesos se están desarrollando de tal a una velocidad tan alarmante que si que tenemos que tomar medidas rápidas eso si es cierto en esto si no estamos agilizando el tiempo quizás también porque aquí hablando del tempo que parece que está siendo nuestro eje vertebrador en el cambio climático hemos sido está absolutamente confirmado que hemos sido los humanos los que hemos hecho un tempo diferente al que debería haber sido evaluación nuestra ansia de no de conocimiento pero de alcanzar cosas que a lo mejor no estaban en nuestro tempo a ver lo que ha ocurrido aquí es una cosa que como sociedad parecía que ir produciendo más energía e ir construyendo más tecnología nos iba a proporcionar más bienestar como sociedad incluso eso lo tratamos de exportar a países no me gusta este concepto pero a países menos desarrollados que nosotros que ocurre que hace poco ha habido un estudio internacional en los cuales se han medido una serie de indicadores de bienestar que han demostrado que evidentemente cuanto más energía es capaz de usar una comunidad un mayor grado de bienestar alcanza pero que ocurre que llega un umbral o llega una meseta en el cual por mucha energía que tú más produzcas el grado de bienestar no aumenta incluso disminuye que es el que nos está pasando en el mundo industrializado ¿cuáles son las buenas noticias de esto? que realmente estamos aquí pensando en energía en acumular energía en producir energía nos sobra energía en el primer mundo nos sobra energía la estamos almacenando y en el peor de las casas la estamos tirando no la estamos usando entonces claro esta producción de energía ha llevado a consumo de combustibles fósiles efecto invernadero y por eso digo que tenemos que hacer un cambio de paradigma no tenemos que producir más tecnología la tecnología no nos da la felicidad la tecnología es una herramienta para observar lo que estamos haciendo y para dar un cierto estado de bienestar y mayor facilidad a la sociedad pero la tecnología no debe contemplarse como la solución la solución del cambio climático está en la propia naturaleza actualmente estamos tendiendo las políticas comunitarias están tendiendo hacia lo que se denomina nature by solution las soluciones basadas en la naturaleza es decir reconstrucción de manglares reconstrucción de marismas aquí tenemos y nos tenemos que remontar de hecho cuando estuvimos en los museos vaticanos con mi familia hay un mapa muy bonito de la Europa del Renacimiento en el que se veía como las marismas del Guadalquivir llegaban hasta Sevilla el estuario del Guadalquivir era una boca enorme que penetraba hasta Sevilla y lo hemos alterado completamente desde el inicio del siglo XX entonces a los ecosistemas la naturaleza lleva millones de años funcionando simplemente hay que dejarla hacer no intervenir en exceso por eso te digo que tendemos tendemos como sociedad a producir energía a consumir a consumir tecnología y esa no es la solución deja la naturaleza actuar el concepto de rewilding que es al que tenemos que ir todos y para mí lo importante es que este mensaje cale en la sociedad que exista una mayor concienciación medioambiental que determinados sectores vean que tienen que estar con nosotros en esto y que tenemos que ir todos de la mano Emma Huerta investigadora de CSI se nos acaba el tiempo yo quería preguntarle cómo es vivir a menos 20 grados complicado pero yo creo ha sido una experiencia vital como esto además este proyecto de dichosos se va a repetir durante cuatro años creo que tenemos tiempo para seguir hablando sobre todo porque efectivamente se nos acaba el tiempo y todos y todas tenemos que estar en esto no tenemos otro planeta es lo que tenemos ahora mismo por ahora es lo que tenemos Emma Huerta muchísimas gracias por estar aquí sobre todo también junto a todo el equipo a Antonio Tobar muchas gracias por el trabajo que han realizado y sabemos del esfuerzo que eso también requiere sobre todo en nuestro país muchas gracias por estar aquí por su trabajo gracias a vosotros por vuestro interés bueno pues es que me he ido del tiempo pero bueno seguimos con la actualidad y en esto del cambio climático no tenemos tiempo y todos y todas tenemos que hacer algo y somos parte de este cambio debemos ser parte de este cambio un minuto de publicidad y volvemos y también de la salud laboral hashtag día mundial de la ciudad de salud del trabajo también el año pasado la organización internacional del trabajo avisó de la crisis quemática si los controles adecuados se pueden aumentar los riesgos de lesiones estamos viendo en directo ahora mismo la señal desde los sindicatos aquí en Cádiz el edificio de sindicatos en la avenida Andalucía donde se está procediendo a la lectura del manifiesto por la celebración la conmemoración de este domingo día 28 de abril del día internacional de la seguridad y la salud en el trabajo y David Gómez es el responsable de salud de comisiones obreras vamos a escuchar las palabras que están pronunciando ahora mismo y la lectura de este manifiesto de nuestra última vida se ha cobrado la vida de trabajador y trabajadora esto nos obliga como sociedad a convertir la seguridad y salud en el trabajo en uno de los pilares tanto se debe recurrir a la herramienta de prevención como riesgos laborales para prevenir la exposición a temperaturas extremas en las empresas pero sin olvidar los fenómenos asociados al cambio climático como el aumento de la exposición de radio social el reto de abordar los efectos del cambio climático para la prevención de riesgos laborales debe formar parte del debate de la mesa de diálogo social sobre la salud y seguridad que el trabajo abierta a la actualidad entre el gobierno las patronales y los sindicatos pero hay más materias que deben incorporarse a este cambio de negociación aún queda mucho por recuperar y por mejorar en seguridad y salud en las empresas lo que requiere modificaciones estructurales en la normativa de prevención es intolerable que en 2023 se hayan producido 624.911 accidentes de trabajo con baja y 721 muertos por el mero hecho de ir a trabajar muchas de ellas causadas fácilmente prevenibles como caída en altura golpes o atrapamiento y otras como las cardiovasculares que son escasamente trasladadas desde la prevención de riesgos laborales y vinculadas con las condiciones de trabajo y con la calidad de prevención que se hace en las empresas David Pérez el exdelegado de comisiones obreras de salud laboral toma ahora la palabra el exdelegado de prevención y salud laboral de UGT Cádiz estamos conmemorando por anticipado ese día de la salud laboral que se conmemora este próximo domingo escuchamos a Manuel Franco el exdelegado de salud laboral como decimos UGT en la provincia en la comisión de comisiones obreras y UGT tenemos tres objetivos prioritarios el primero es reforzar la calidad de la gestión de la prevención en las empresas a través de su internalización y revisando y modificando los sistemas de acreditación y control de las entidades especializadas como los servicios de prevención así como revertir las modificaciones a la ley de prevención de riesgos laborales que han supuesto la simplificación de las actuaciones de prevención de riesgos laborales el segundo es acabar con el subregistro de enfermedades profesionales empezando por el cáncer laboral en España se estima que anualmente fallecen 8.700 hombres y 850 mujeres por cánceres debido a exposiciones laborales pero en 2023 solo se han comunicado 94 partes de enfermedad profesional por agentes cancerígenos para revertir esta situación es imprescindible la creación de un registro nacional de empresas con riesgos de exposición a agentes cancerígenos y un registro de personas trabajadoras expuestas pendientes de desarrollo normativo por parte del gobierno desde 1997 el tercer objetivo prioritario es la necesidad de reforzar el marco normativo para la prevención efectiva de los riesgos psicosociales empezando por incluir de forma expresa la obligatoriedad de hacer las evaluaciones de riesgos o por incluir los desórdenes mentales en el cuadro de enfermedades profesionales y continuando por impulsar en las instituciones europeas la aprobación de una directiva de riesgos psicosociales que mejore la salud mental y cardiovascular de las personas trabajadoras son declaraciones en directo a las puertas de este edificio de sindicato donde se está realizando esta concentración con motivo del día de salud laboral y se ha puesto en el acento en declaraciones que se han producido con anterioridad a esta concentración la necesidad de reformar una ley de prevención a nivel nacional que está a punto de cumplir 30 años y que ponen el acento tanto comisiones obreras y UGT hay que actualizar para adecuarlo a las nuevas realidades y nichos de empleo esto es lo que sucede a esta hora a las puertas de este edificio de sindicatos aquí en la avenida de Andalucía compañeros pues muchas gracias compañera Miriam y además ahí estamos justamente viendo y escuchando en directo ese manifiesto gracias por hacernoslo llegar nosotros vamos a continuar y vamos a hablar de otras conmemoraciones otros eventos que también se van a celebrar este fin de semana en ese caso esa lectura del manifiesto del día internacional de la seguridad y la salud en el trabajo pero es que también este fin de semana en el baluarte de la Candelaria se celebra Expo Innova la segunda edición de Expo Innova en donde los centros educativos de la ciudad van a exponer sobre todo los más pequeños y las más pequeñas de los colegios de la ciudad van a exponer los proyectos que han llevado a cabo hay todo lo que lo que se tienen que dar a conocer y todo el proceso de aprendizaje a nivel de ciencias humanidades muchas cuestiones que vamos a hablar en estos últimos minutos de ángulo abierto y lo vamos a hacer con tres invitados aquí en plató con Carlos Gentil portavoz de la Liga de la Educación Aditana muy buenas gracias por estar aquí hola buenos días en primer lugar Carlos rápido segunda edición ¿cómo llegáis? porque una corrección primero no es este fin de semana es el 7 y el 8 de mayo bueno el siguiente fin de semana el siguiente martes y miércoles porque los alumnos que participan tienen que ser en horario escolar y tienen que hacerse en martes y miércoles 7 y 8 de mayo para no confundir a nadie que si no al final van a ir a buscarnos a la Candelaria este fin de semana y no nos van a encontrar 7 y 8 de mayo vale bueno vamos a continuar que tenemos poco tiempo no no yo voy rápido te cuento 7 y 8 de mayo muchas gracias y sobre todo también esa experiencia esa segunda edición es decir el hacerlo el año pasado el continuar este año y aumentarlo crecer también en el evento vamos a ver hace bueno el año pasado se hizo Spoinnova se hizo solo en el área de ciencia y tecnología todos los proyectos eran de ciencia y tecnología este año se pensaba que había que abrir a todos los campos de aprendizaje que tiene la escuela y por lo tanto se ha abierto pues a las enseñanzas artísticas a las sociales etcétera entonces bueno tenemos en total 57 actividades hay 23 centros que participan como están y como ponentes y después en total van a intervenir o van a asistir 25 centros piensa que en la ciudad en total creo que hay 33 centros en su totalidad con lo cual la participación es muy buena vamos o sea son si quieres detalles ahora de centro y demás te lo cuento vamos a presentar Carlos a las otras dos invitadas que también tenemos con nosotros está con nosotros también Cristina Bravo profesora de lenguaje musical del Conservatorio de Música de aquí de Cádiz hola Cristina hola que tal bueno preguntarte esa experiencia esa participación y lo que hacéis también desde el conservatorio si pues nosotros no nos lo queríamos perder el conservatorio de música queríamos estar allí también porque formamos parte de la escuela pública aunque no somos tan visibles y yo llevo un pequeño proyecto que es en colaboración del conservatorio con la escuela con un colegio público sirviendo un poco de nexo entre los niños que estudian en el conservatorio que pertenecen a ese colegio el colegio Carola Rive porque pertenezco a la comunidad educativa como madre y estoy vinculada a ese centro y pues tengo montada como una pequeña orquestita la orquestita del cole y entonces pues pues ellos van a ser como un poco los portavoces de enseñarle a sus compañeros y a todos los que quieran interesarse en el stand por enseñar cómo se aprende a tocar un instrumento diferenciar los timbres los distintos timbres las familias y luego se juntarán también con el otro stand que llevamos el conservatorio que es el aula de excelencia y haremos un pequeño concierto juntos bueno también está con nosotros Nieves Romero profesora de piano y jefa de estudio adjunta también del conservatorio de música de Cádiz gracias por estar y bueno experiencia también que me imagino que sobre todo le vale a los alumnos y a las alumnas pero también os vale para ustedes como profesionales para poner en marcha un evento como este hombre estos proyectos colaborativos son fundamentales para el desarrollo de nuestro alumnado porque claro a través del arte y de la música en nuestro caso ellos se comunican con otros iguales y comparten sus experiencias ya semiprofesionales en los conservatorios es una oportunidad muy bonita para ellos porque le van a mostrar a compañeros suyos y compañeras del instituto o del colegio lo que ellos hacen fuera de su colegio y es una faceta de ellos que los otros compañeros no conocen entonces es precioso es importante y Carlos sobre todo este año con novedad se abre también las puertas a la ciudadanía claro o sea realmente este año una de las digamos novedades y además ventaja es que hemos abierto las puertas a la ciudadanía tanto a la asistencia que será el miércoles por la tarde se podrá ir al público en general no tienen que ser centros escolares ni tienen que ser AMPA ni nada de eso cualquiera que tenga interés y que tenga curiosidad puede aparecer por allí el miércoles por la tarde y después muy importante también hemos dado participación a la ciudadanía en cuanto a colaboración que pueden hacer con la escuela ya sea a nivel de voluntariado ya sea económicamente ya sea de cualquier manera y la verdad es que se ha volcado en su totalidad este pueblo o sea realmente tenemos más de 22 empresas que se han ofrecido y que aportan dinero o aportan en especie condiciones etcétera abrimos un crowdfunding para que la gente particularmente pudiera aportar dinero y demás y también se han volcado o sea que realmente estamos muy contentos de la respuesta que ha dado a la ciudadanía en la celebración de esta feria del aprendizaje que realmente yo creo que se va a instaurar ya como algo definitivo ¿Qué tipo de proyectos? porque has juntado ya algo pero ¿qué cosas qué proyectos se presentan y se exponen por parte del alumnado en Spoinnova? Pues bueno yo por ejemplo conozco del colegio Carola River que llevan pues ya fuera de las ciencias un proyecto de radio que han puesto en marcha una radio entonces creo que van a grabar allí un programa en directo de la radio del cole y luego por otro lado más científico llevan también un proyecto de desalinización de agua de mar para convertirlo en agua potable para una posible piscina y entonces los propios niños explicarán cómo han hecho ese proceso que lo han ido elaborando en horario de clase y bueno todas las conclusiones a las que han llegado por ejemplo y ese proceso claro lógicamente ¿de cuánto tiempo estamos hablando de elaboración? dentro de lo que es los horarios lectivos que tiene el alumnado claro la verdad es que los centros hacemos maravillas con el tiempo que tenemos bueno lo aprovechamos al máximo para que no solo aprendan conceptos académicos puramente dichos sino de la vida en general y de la sociedad nosotros en concreto tenemos un proyecto que lo llevamos a nivel anual que es el aula de excelencia artística y es una oportunidad para que los niños compaginen las enseñanzas secundarias obligatorias y el conservatorio de una manera mucho más fluida y que puedan llevar las dos enseñanzas con garantía y tenemos un stand en Espo Innova para mostrar cómo ellos compaginan las dos enseñanzas lo llevamos con el Instituto San Severiano y no solamente están teniendo mucho éxito a nivel académico sino que han creado una comunidad muy bonita en la que comparten sus vivencias personales Y Carlos para ir cerrando objetivos se cumplen si se realiza y se hace una segunda edición después del éxito de conclusiones de la primera edición del pasado año porque va funcionando y si se amplía es decir se cumplen los objetivos Sí, sí realmente es una forma de exponer lo que la escuela pública hace en esta ciudad impresionante yo recomendaría que se asistiera a la feria porque bueno hay una variedad de proyectos tú piensas que bueno aparte de los que ya han contado hay proyectos de arte hay proyectos de pintura o sea hay para hacer no para ver sino para hacer con los chavales participan casi 400 alumnos en digamos presentando están y se espera entre 1200 y 1600 alumnos de asistencia a las mismas o sea que realmente hay yo estoy visitando porque yo tengo un poco el encargo de ir preparando la memoria del proyecto para el final y nos hemos encontrado con que realmente bueno hay proyectos que van de lo más variado desde uno que va de unir pintores con música y entonces intentan los chavales volver a pintar un cuadro ya hecho y le ponen la música que ellos creen más adecuada a la exposición de ese cuadro hay pues preparación de semilleros para mantener el huerto que tiene el colegio viene la como se llama la organización de audio perdón el museo de ilusiones que viene desde Sevilla que viene como tal Airbus participa la universidad participa con el como se llama el de marea no el simulador de marea simulador de marea que realmente bueno y hay otro más que ahora mismo no me sale como se llama pero que realmente verás que el vuelco ha sido impresionante y hay un montón de proyectos y mucha ilusión en toda la ciudad y hay que dejar claro que una de las cosas que tenemos que defender es que ha sido con el patrocinio de nuestras organizaciones diputación se ha volcado el ayuntamiento nos ha cedido los espacios la universidad está igual zona franca también nos ha hecho aportaciones o sea que realmente vuelvo a deciros la ciudad se ha volcado en la realización de este proyecto que sí que cumple con sobra objetivos de lo que se pretende y además sobre todo acompañando como hacéis a esos talentos ese crecimiento de los talentos y las capacidades de los más pequeños y de las más pequeñas muchas gracias por haber estado esta mañana aquí los minutos que hemos podido disfrutar y de la exposición de lo que será es pues Nova Osgoen bien subrayado 7-8 de mayo y con la participación las puertas abiertas no solo a los centros que participan sino también al resto de la ciudadanía disculpa una cosita Carlos nosotros también como ha dicho mi compañera somos centro público entonces estamos en pleno plazo de prescripciones finaliza el martes 30 de abril y animamos a todos los gaditanos a que se apunten al conservatorio a aprender un instrumento que es muy bonito y es a partir de 8 años pero no hay límite de edad así que allí tienen su casa muchas gracias apertura todavía del plazo de inscripción del conservatorio última noticia bueno nosotros cerramos el ángulo abierto de hoy le citamos ya es viernes le citamos el próximo lunes 9 y media de la mañana le dejamos las manos de los compañeros del mirador así que hasta el lunes que descansen chau